Música Se llevó primero las casas, todas de aquel lado se las empezó a llevar, de ahí vino avanzando, comiendo el mar, comiendo el mar. No nos queda mucho tiempo, con mucho más o menos, y viene otro ciclóncito como el que vino, estamos fritos, no tenemos salida ni entrada. Ya tiene meses, que al menos el mar no estaba así tan cerca, pero ahorita sí ya estás más cerca, y al menos sí se ha llevado muchísimas casas de la comunidad. Bueno, estas imágenes que está viendo se las presenté hace ya tres meses. Es la comunidad de El Bosque, en Centla, Tabasco. Hace ya tres meses que se las presenté, pero ante la inacción de las autoridades y apoyados por organizaciones civiles, los habitantes exigen su reubicación. Denuncian que el mar ha avanzado a tal grado que ya dejó sin hogar a 56 personas y a 26 niños de plano los dejó sin escuela. Señalan que aunque el presidente ordenó apenas la semana pasada a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes que los atienda, es la Sedatu quien tiene la posibilidad de realizar su reasentamiento. Mañana las autoridades van a diseñar un plan viable para esto sin dejar de atender sus necesidades esenciales. Como hace tres meses, reiteran que este caso debe convertirse en un referente para otras comunidades que se verán afectadas por la emergencia climática.